Marloma baby y el 85 Hace tiempo queremos matar, esta bella que era tan chula Si Diosito aqui te puso fue porque viniste a portarte mal Conmigo estolvidaste ese mal Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos todos unos pendejos Ahora lo que quiere es party Juzga y vos te llevo Juzga y vos te llevo Yo sí le creo Que esta noche, baby, a ti sí que te robo feo Ponte ready, mami, vamos a darle el guayoteo Ella es lo que quiere es party Juzga y vos te llevo Juzga y vos te llevo Vamos a bajar la pena con la cola A ver si todo lo malo se va por ahí Hoy anoche de entierro, ando buscando hueco A ver si te lo entierro, que sea por ahí Ella está sola en los oscuros, perreando Pasando la cabrón, olvidándose de ti Mientras tú pendiente, ya subiste a ver Si ella sube una foto conmigo por ahí Pero no le da, da En la intimidad, da No tiene habilidad, da La Don Juan sí le da, sí le da, sí le da Pero no le da, da En la intimidad, da No tiene habilidad, da La Don Juan sí le da, sí le da, sí le da Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere es party Juzga y vos te llevo Juzga y vos te llevo Juzga y vos te llevo Yo sí le creo Que esta noche, baby, a ti sí que te robo feo Ponte ready, mami, vamos a darle al guayoteo Ella lo que quiere es party Juzga y vos te llevo Juzga y vos te llevo Juzga y vos te llevo Tú no eres un gami Tú eres una mami Tienes oír como el baúl de una cari Ese cuerpito te lo pongo en un jetty Y con más le ponemos acuatía Tú eres de la poca versátil Falda Versace, pero sin panty Por lo que sube se le va a trending Mi cama y tu cuerpo están friendly Báilame, primer paso Dime por dónde es que por ello paso El tercer paso cuando te traspaso Y los vecinos escuchando cantazos Báilame, primer paso Dime por dónde es que por ello paso El tercer paso cuando te traspaso Y que nadie sepa lo que paso, pues Once again, can, 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 can Man music Man, 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 baby Yandel Dímelo, Yandelo Yentertainment Medallo y Perre Squarehouse Chau Y el candy Y el candy Quiero que haya listo un buen bebé Subir un video Pa' que lo ve Pa' que ya descuente de lo que perdió Pa' que el hijo de puta Lili en tu perro Chau 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 Gracias.